Y ahora sí vamos a ver si le tomamos la palabra a Nodal, a Cristian Nodal, para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar, entonces para el Zócalo. Podría ser el 1 de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día. Nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, porque ella se portó con nosotros muy bien, siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor yo le invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal. Y aquí ya podemos decir, se pudo, no se pudo, para que no estemos dejándonos manipular.